Se hará sus perros por la mañana. Escondido en la escalera, su atacante la tomó por sorpresa. Los gritos alertaron a su madre que sin pensarlo, se abalanzó a defender a Lex, de 18 años. No puede quitar mi hija, él no estaba afuera, él estaba en la casa y lo agarró. Desde el cuarto piso, los tres forcejearon por las escaleras hasta la entrada del edificio en Queens, Nueva York. Además de los golpes y patadas, el agresor le lanzó gas pimienta en la cara. Teníamos mucho, mucho miedo. Adriana sufrió una fractura en el codo y en el hueso que rodea el ojo, además de un hombro dislocado. El presunto intento de secuestro ocurrió en enero y hasta ahora decidió hacer pública su experiencia. Creo que mis vecinos son mis ángeles, explica, pues salieron a ayudarles y lograron detenerlo. Lo tiré al piso y cuando estuve encima de él no pudo ir a ninguna parte, narra. La policía identificó al sujeto como George Basilou, de 25 años. Trabajó con Lex, asegura su madre, y la hacía sentir incómoda observándola constantemente. Él le preguntó a ella si pueden tener algo más, y ella dijo no. Él quitó su trabajo. Renunció a su trabajo y la comenzó a acosar, señala. Por lo que afirma, obtuvieron una orden de restricción en su contra. Basilou enfrenta múltiples cargos, entre ellos desacato a una orden de protección y acoso. Él estuvo esperando, obviamente. Este experto en defensa personal dice que es necesario entrenar para poder reaccionar adecuadamente ante un ataque. Si tú estás de espaldas, es casi imposible defenderte. Y quizá como batallar contra ese instinto natural de hacernos bolita. Explica que lo óptimo es voltear el...